Belchis Binda se encuentra con D'Angelo Ramírez. Belchis, buenos días. Bien, así es Fernando, D'Angelo Ramírez Ramea, quien fue liberado el pasado 4 de junio a través de una orden del órgano judicial y precisamente pues donde nos encontramos en este momento en la casa de la mamá del señor D'Angelo, quien fue acusado en su momento y absuelto de paso por el delito contra el orden económico, además sobreseído por su supuesta vinculación con pandillas del lugar. El presidente pues ha emitido el día de ayer una serie de declaraciones, obviamente sobre supuestas amenazas en contra de él que venían a raíz pues de su persona. ¿En algún momento tuvo usted algún tipo de comunicación estando detenido vía telefónica o personalmente con el presidente para recibir tal amenaza? No, nunca tuve un contacto físico ni visual con el presidente de la república. Yo deseo transmitirle una palabra al presidente de la república. Iniero Juan Carlos Varela, panameños como yo, buenos días y le bendiga. Panameños como yo, creemos que este es un país democrático que descansa sobre la correcta y firma aplicación del derecho y las leyes. Panameños como yo, no estamos arrepentidos de haberlo escogido a usted como presidente de este buen país, porque para bien o para mal, usted es nuestro presidente. Y por esa misma razón, señor presidente, jamás ni en ningún momento yo he podido proferir amenazas contra usted. Porque primero, yo soy un hombre temeroso de Dios y soy respetuoso de las leyes. Y a través de este medio, señor presidente, yo deseo desmentir a esta persona cercana o allegada a usted que lo está malinformando malintencionadamente. Y es precisamente esta persona que le lleva mi nombre a sus oídos. Esta persona me odia y yo desconozco las razones por las cuales. Pero yo jamás he podido proferir amenazas contra usted, señor presidente de la república. ¿Por qué se da este tipo de declaración por parte del presidente, cree usted? Bueno, la verdad, desconozco por qué las dice. Lo que sí puede entender es que lo están malinformando. Y yo le pido al presidente de la república que busque los dos expedientes, tanto el de pandillerismo como el de blanco de capitales. Y ahí todo está claro. ¿El presidente lo ha calificado como un criminal peligroso? Bueno, le reitero, fui investigado por pandillerismo. Ojalá el presidente pudiera pedir copia de mi expediente y se da de cuenta que dicen que ahí yo soy un pandillero de color blanco y que sacaba a las personas del chorrillo con una pistola de su apartamento con armas. Y eso es falso. Entonces, no me pueden tindar de eso. Mire, a mí me han calumniado, injuriado, me han pisoteado mis nombres, me han puesto al escarnio público. Pero aquí, aquí, en la constitución dice que las autoridades de la república están instauradas para hacer cumplir y hacer cumplir todo. Entonces, una autoridad competente vio que yo era inocente. Entonces, ¿cómo se me tilda de tantas cosas si la autoridad es competente para poder dilucidar todo esto? Me favorecieron porque no soy ningún criminal. No soy de los que me señalan. Y yo le pido al presidente que con todo el respeto, yo tengo una familia, tengo mi madre, tengo mi esposa, tengo mis hijos, y lo que dicen no es correcto. Suficiente con todo lo que pasa en estos años en mi reclusión. Adicional, quiero decirle que es imposible que yo pueda haber proferido amenazas con el presidente. ¿Por qué es imposible? Porque yo fui sometido desde el día uno a una reclusión de máxima seguridad. Eso quiere decir que cuando estuve en la policía metropolitana, todas las cartas eran censuradas y ahí era casi que imposible tener un teléfono. Más aún en Punta Coco, con decirle que en Punta Coco todas las cartas que nosotros escribíamos eran censuradas rigurosamente por la unidad de las Fuerzas Especiales. Y eso consta. Entonces, ¿cómo yo puedo mandar un mensaje de texto? Entonces, le estoy diciendo, señor presidente, lo están malinformando malintencionadamente contra mi persona. Y esa es una persona que me odia por razones que desconozco. ¿Consta en el expediente que se mantiene algún tipo de amenaza hacia el presidente? Jamás, nunca. Imagínese usted, ¿cómo yo voy a proferir amenaza en el expediente si eso lo está leyendo una autoridad competente en este caso? Yo diría, si amenaza al presidente, me amenaza a mí. Entonces, eso no es una persona inteligente. Señor D'Angelo, hay una realidad. Afuera de su casa, de la residencia de su madre, hay una cantidad de unidades de la Policía Nacional, tanto de la DIJ, estas unidades se mantienen aquí desde que usted fue puesto en libertad. Ya existe gran documentación, recursos presentados ante las autoridades sobre esta situación. Lo último que supimos sobre este caso es sobre una orden de desacato que había sido presentada contra el director de la Policía Nacional hasta el momento. ¿Se ha dado una respuesta por parte de las autoridades con relación a esta orden? Mire, hay cosas incongruentes en esto. Yo fui sometido a una autoridad competente por dos años, la autoridad competente en medio de la libertad. La autoridad competente le ordena al director de la Policía que permanezcan por un día las unidades de la Policía aquí. Y incongruente de que el señor director de la Policía no acate la orden de la autoridad competente pidiéndole que suspenda esto. Aquí todos somos panameños. Yo sé que el señor director de la Policía es un hombre conocedor de las leyes. Entonces, esto para mí es incongruente y choca con lo que vivimos todos los panameños. O sea, este es un país democrático y que descansa sobre la correcta y firme aplicación de las leyes y del derecho. Entonces, si es aplicada hacia mí, debe ser aplicada hacia otra persona. Yo no le deseo mal a nadie, pero yo también soy ciudadano de este país y lo que es para mí, yo lo quiero para todos también porque hay que ser justo. ¿Por qué usted no puede salir de su residencia si existe ya una orden de libertad? No puede salir, lo detienen. ¿Qué sucede ahí? Yo puedo, pero no debo. ¿Por qué no debo? Yo no quiero que se dé más morbo con relación a mí. Si en este momento yo salgo después de que tú te vas, yo sé que por órdenes superiores estos señores me esposan y dicen que yo me escubeé de aquí. ¿Quiénes están allá afuera tienen orden de que usted no se puede movilizar de su residencia? Eso es lo que dicen ellos y ellos cumplen órdenes. Entonces, lo incorrecto es que yo me mantenga en esta casa como secuestrado y raptado. Entonces, yo no quiero darle más moro de que yo tenga que salir de aquí y no por temor a enemigos, yo no tengo enemigos, sino que tengo miedo salir de la casa después que tú te vas y me esposan y digan que yo me fugué. ¿Cómo yo me voy a fugar de aquí si yo estoy libre? O sea, eso en qué mente cabe. ¿Están violando sus derechos? Sí, me están violando mi derecho a la libertad, me están violando mi presunción de inocencia, me han injuriado, calumniado, me siento raptado aquí en la casa, pero yo no quiero darle vida a que al presidente le digan otra cosa. Yo me he mantenido en esta casa hasta que otra autoridad competente le reitere al director de la policía, cumple con las normas establecidas en el país. Yo no quiero más problemas. Entonces eso es lo que estoy evitando. Que digan, siga a fugar y me posen. Entonces digan, mírelo, ve, él es el de la cuestión, ve que no acata órdenes. Si bien es cierto, no me puede ir, pero no quiero problemas. Mi mamá está mayor, yo no quiero problemas. Finalmente, señor D'Angelo, un mensaje al presidente de la república ante las declaraciones que dio el día de ayer. Él es mi presidente. Panameño como yo lo escogimos y no estamos arrepentidos de haberlo escogido como presidente de este país. Pues para bien o para mal es nuestro presidente. Este es un buen país. Dios ha bendecido este país. Aunque hagan cosas que sean incongruentes y no la entendamos como lo que pasa conmigo. Se ha dicho criminal, asesino. Cuando llegué aquí primero, dijeron que había que cuidar la población de mí. Después cambió la versión. El director de la policía dijo que había que cuidarme a mí ahora porque me querían hacer daño. No solo conforme con eso, ayer alguien le informó al presidente, lo mal informó de mí y ahora resulta que yo amenacé a mi presidente que escogí. Entonces eso es falso. ¿En qué país estamos viviendo? Eso no está bien. De momento la defensa legal del señor D'Angelo Ramírez Ramea está analizando presentar otros recursos legales en contra de lo que se está manifestando en este momento y el no poder salir de su residencia pese a que existe una orden de libertad. De momento es la información desde este punto de Cerro Viento. Retornamos a estudiar.